Amén, cuando estás gozando, alabado ser hermano de Jesús, amén Dios bendiga la vida de nuestro hermano Benito Dios te bendiga, Dios bendiga a tus compañeras, Dios bendiga esas hermosas cosechas que tienen tus hijos, amén verdaderamente esto estimula la visión y el propósito de cada uno de los que somos padres, verdad creo que esa debe ser la mentalidad nuestra como hijos de Dios como padres, aleluya ¿Dónde te gustaría que estén tus hijos el día de mañana? fumando marihuana ¿Te gustaría que estén en una esquina vendiendo droga? ¿O que tengas que estarlos ahí a recogerlos los pedazos porque alguien les ha hecho baño? ¿O te gustaría que estén en la casa de Dios como estos jóvenes sirviéndole a Dios? Entregándole su mejor, lo mejor de su vida Dios bendiga, Dios bendiga, resulta precioso Entregándole lo mejor de su vida a Dios Por eso la palabra de Dios dice que el joven es bueno aplicarse en las cosas de Dios, aleluya Amén Y nosotros que tenemos nuestros hijos que esto sea un estímulo, gloria a Dios Decir Señor, quizás no sea cantante, pero puede ser un cantante, puede ser un músico, puede ser un predicador, lo sabemos Puede ser un instrumento precioso en las manos de Dios, aleluya Que Dios bendiga este ministerio, los embajadores de Cristo Y que Dios les siga regalando mucho más producciones, aleluya Mientras yo miraba a este joven, el del barco Gloria a Dios Yo te voy a decir una palabra Dios va a descender sobre tu vida Y Dios va a traer nuevas interpretaciones a través de tu vida Dios ha colocado en tu vida una bendición Para comenzar a escribir música Vas a escribir alabanza que va a bendecir el grupo que Dios te ha dado Gloria sea al Señor Gloria sea a Dios Dios es bueno, Dios es poderoso Dios es bueno, aleluya Y en esta tarde hermano, ya que estamos en el cierre, en la capsura Gloria a Dios Cerrando estos 10 años de muchas luchas, pero de muchas bendiciones